Bueno gente vamos a ver un nuevo video, el día de hoy tenemos el alien, el alien loritorco de siempre, el souvenir, clasiquísimo loritorco del año de la polca de acá del canal 2020, creo que lo tuvimos la primera vez que grabé, me parece que si. Bueno, lo que le agregamos fue una pluma, viste, una pluma que va de acuerdo al color del traje, ahí se ven que las plumas tienen un palito duro, que es un bigote de un gato, y con eso lo clavamos en el cinturón que tiene acá, en el pantalón, y quedó clavado. Bueno, este es el alien, viste, y acá tenemos el cetro del poder del alien, que es una rosa transparente, que no es rosa sino que es azul, y es como un diamante, un diamante que es una lapicera, giras esto y se abre, se abren los pétalos de la flor, no, no se abrió, pero es eso la verdad. Y bueno, si ven va acorde a lo que tienen los ojos el alien, viste, y bueno, quería hacer este video para contarles la situación actual del alien, que es la misma que antes, solo que un poco mejor, ya que está más como diseñado, viste. Realmente, la pluma se le está moviendo de lugar para el costado, pero más o menos está en lo correcto. Me acabo de dar cuenta que las cositas se pueden mover al gusto del que lo tenga, se pueden hacer como, digamos, viste, no sé, como un muñeco así movible, pero no, no lo vamos a dejar así porque si no, no se va a parar. Bueno, tampoco se va a parar porque es bien cabeza en el alien este, cabeza a cabeza, se va a caer. Ah no, está ahí, está ahí, bueno, por lo menos se quedó un poquito. Y bueno, después de ahí tenemos esto que no enfoca, maso a maso, pero en teoría es como el cetro, viste, el coso de los aliens, los marcianos, el uritorco. ¿De qué uritorco vendrá él? Nadie lo conoce, viste, pero bueno. Era un video para mostrarles más o menos cómo estaba la situación actual del canal y la situación actual de los aliens, viste. Entonces, nada, nos vamos a despedir por el día de hoy, mentira, seguramente grabe alguna más cosa porque estoy real al pedo, pero este es el video del día de hoy día. Quizás sea uno de los varios del día de hoy, pero bueno, nos vamos a ver en otro video, gente, nos despedimos del alien y de ustedes. Chau chicos, nos vemos en la próxima especial de Ladrillazo Zapallo y su contenido audiovisual.